Nos encontramos en esta tarde con Matías Rojas, que bueno, ahora nos va a comentar un poco quién es él, dónde estamos, sobre todo también, y bueno, que oficialmente ya está integrado en el equipo argentino de UPA, Unión de Peinados de la República. Bueno, quiero Mati que nos cuentes un poco esto, ¿no? Dónde estamos y sobre todo cómo comienza esto que, bueno, que ahora te hace participar a vos de un viaje muy importante. Bien, hola, muy buenos días, un gusto para mí estar aquí con ustedes, gracias por la entrevista, y bueno, para presentarme mi nombre es Matías Agustín Rojas, soy santiagueño, soy de la ciudad de Santiago del Estero, y me vine hace ya un año y medio que estoy acá radicado en la ciudad de Salto, así que contento, contento por estar aquí, por cómo me han recibido la ciudad, y bueno, contento por eso, agradecerle a todos, la verdad que este año y medio que estoy acá, me aprendí, no solamente crecí como persona, sino como profesional, y bueno, agradecerle eso a ustedes también. Bueno, Mati, quiero que nos cuentes un poco de esto que se viene en el año 2022, de un viaje, bueno, contarle a la gente para que sepa de qué se trata, y bueno, y por qué vas a participar y vas a estar en este viaje. Bien, bien, sí, este fin de semana estuve en Capital, y bueno, oficialmente estoy integrando al equipo argentino de UPA, que es Unión de Peinadores de Argentina, entonces contentísimo por eso, por estar representando al país para el mundial, el mundial que se va a realizar en Francia, en París, que está organizado por la OMC, Organización Mundial de COFER, y bueno, UPA aquí es el que tiene los derechos activos como para llevarnos a nosotros, y bueno, contento por eso, por ahí pasar un poco día y por ahí uno todavía no cae, pero creo que a medida que pasen los días, este, me doy, me estoy dando cuenta, este, lo que significa estar el próximo año en París, representando al país, este, en el mundial. Bueno, esto es interesante, porque tal vez algunos no sepan que hay un mundial de peinadores, ¿no? Y que, y que, bueno, hay un representante argentino para ese mundial. Sí, 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 por ahí uno no sabe, este, lo que es la profesión, pero sí, hay un mundial, este, Argentina dentro de todo está posicionada bien en, en los últimos años de, de la competencia, tengo un maestro técnico, este, quería nombrarlo a él también, que es maestro, que mi maestro técnico, que me está entrenando, que Héctor Esrecar, que tiene dos medallas de plata, tiene una medalla de plata en, en, en Seúl, tiene una medalla de plata en, en Milán, y también, este, tiene un campeonato mundial, tiene un campeonato mundial que salió campeón en el año dos mil dieciocho, en el dos mil diecinueve, ganó la medalla de bronce, este, y es un, es un maestro en donde nos puso bien arriba a los argentinos, no solamente individualmente, sino como equipo, porque vamos a estar, voy a estar compitiendo individualmente y con el equipo a la vez. Los mundiales generalmente se hacen en Europa, se, se hizo en Moscú, se hizo en Milán, este, bueno, este, el próximo año se va a hacer allá en París, y bueno, comentarle, este, eso a la gente que, que vamos a estar representando allá, y que Argentina, este, está, no estamos preparando ya hace dos años, yo vine hace un año y medio, pero cuando llegué, hasta que me acomodé y todo eso, arranqué a entrenarme hace un año. Y el próximo mundial es el dos mil veintidós, no, como pasa el tiempo, no, no, pasa muy rapidísimo y, y ya falta poco. Entonces, son dos años de, que vengo preparándome, con mucho esfuerzo, este, agradecerle a mi familia, porque el sacrificio también es de hecho, este, y bueno, comentarles eso, que, que el próximo año vamos a estar viajando y, y vamos a trabajar en equipo, individualmente, este, en lo que es, este, corte y peinado creativo y clásico, así que, bueno, contento para eso. Bueno, Mati, otra cosa importante, quiero que me cuentes un poquito más de vos, ¿no? Digo, ¿cuánto hace que te dedicas a esta profesión? Digo, ¿cómo nace tu pasión por, 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 por este rubro? Bueno, bien, hace seis años que arranqué de cero, o sea, tengo treinta y un años, terminé la secundaria a los dieciséis años, este, y a partir de los dieciséis años hasta los veinticinco, son diez años que, que, en sí, ayudaba a mi familia en el, en, en el hogar, pero allá en Santiago, pero, por ahí no, no he podido, este, estudiar alguna carrera. Y, bueno, tengo a mi hermano, que es en San Sebastián Verón, que le, ya vino hace tres años acá, vino y puso el salón acá, precisamente, en esta esquina, vino con su familia y, bueno, yo arranqué, hace, en esta profesión de cero a las, a los veintiséis años, ¿sí? Ya hace cinco años y medio, seis años que estoy, que estoy en este, en esta profesión. Y, bueno, había un día que, que en esos diez años que terminé la secundaria, este, me había sentado en el patio, en el fondo de casa y decía, este, que tenía que hacer algo por, por, por la vida que esto, que esto no, porque no me sentía cómodo en lo que hacía, entonces quería hacer algo. Entonces, justo mi hermano me dice, este, me estudié peluquería y arranqué, arranqué. Pero eso ha sido, este, creo que ha sido dos, dos pasos importantes. Es el primer paso en donde me decidí, arrancar, estudiar peluquería y, bueno, cuando arranqué, este, ahí empezó el amor por esta profesión. Este, y, estudié peluquería básica, terminé lo que es peluquería básica, me inscribí, ahora estoy en una maestría, estoy estudiando para maestro instructor internacional. La carrera dura cinco años, estoy en cuarto año a la vez. Así que, bueno, ya me queda un año, contento también por eso. Y, bueno, esta academia, cuando Héctor Esrecar salió campeón del mundo en el 2018, mi academia lo llevó a Santiago. Entonces, ahí pude conocerlo a él. Y, bueno, este, ahí lo que, las clases que tuve con él, este, me motivó mucho más aún. Este, las palabras de él al decir, este, al comentarnos su historia, este, digo, wow, qué bueno. Bueno, entonces, este, y, bueno, ahí me arrancó, este, digo, algún día, este, me gustaría viajar al mundial. Y, bueno, y el anteaño pasado, bueno, cuando arrancó la plena pandemia allá en Santiago, bueno, en el país en general, este, ese ha sido otro, otro cambio ahí donde tuve, este, ¿por qué? Porque no se trabajaba bien, este, estábamos todos encerrados y, bueno, aquí dentro de todo en la ciudad de Buenos Aires, ya estaba un poquito más liberado acá en Salto, pero allá en Santiago estaba complicado todo. Y, y ese ha sido uno de los cambios también. El primero es arrancar esta profesión a estudiar y la segunda en plena pandemia allá, este, me levanté una mañana y dije, este, me voy, me voy porque, este, quería en busca, no sé, sentía, este, una necesidad, una necesidad de crecer, una necesidad de, de estar bien dentro mío y allá, este, por más, este, que tengo ahí mi hijo, mi familia, este, la verdad que la estábamos pasando mal por la pandemia y, bueno, esa necesidad era, era un cambio. Entonces, venir, este, desde allá, desde el norte, para, para competir en el mundial, era muy difícil el viaje del norte, porque sí, yo una vez al mes me voy a Capital Federal a entrenarme con el equipo. Si bien después lo entreno acá en el salón o en casa, estoy entrenando todos los días, pero una vez al mes me tengo que ir sí o sí a Capital. Entonces, estando al norte, se me hacía muy difícil todo. Entonces, mi hermano, dentro de todo, estaba trabajando bien, le hacía, este, me decía, vení, vení. Y, bueno, y me decidí, agarré las cosas y me vine. Me vine hace un año y medio y, bueno, este, me contacté con, con Héctor y, bueno, me empezó a entrenar durante un año. Y este fin de semana ya, este, en la escuela de UPA, este, me presentaron ya con el equipo argentino. Pero ya hace un año y un poquito más de un año que, que vengo, este, entrenando. Y, bueno, contento por eso. Pero, bueno, son dos, hasta ahora son dos, esos dos cambios, este, arrancar la, cuando arranqué a estudiar. Y la segunda, haberme decidido, este, venir para acá. La verdad que es impresionante, sobre todo por la fuerza que le ponés. Y esto, ¿no? Un sueño cumplido, participar en París el próximo año. Y como vos bien decías, tal vez pasaron poquitos días, todavía no caí de lo que me está pasando. Pero realmente es muy importante. Así que, bueno, obviamente desde acá te queremos felicitar. Y esperemos, obviamente, que seguramente te va a ir muy bien en ese mundial. Y, obviamente, queremos que nos cuentes después cómo te, cómo te fue. Bien, bien, sí, este, vamos a estar, este, comentándoles. Seguramente, este, ya antes, cuando falte pocos meses, este, para, para el viaje. Bueno, ya me tengo que trasladar, este, a Buenos Aires, este, un poquito. Ya entrenamos ya todos los días. Y un mes en donde entrenamos todos los días y viajamos. Pero, bueno, sí, este, el argentino en sí, nosotros le ponemos, todo, este, lo nuestro creo que es más sudor, este, sacrificio. Comentarle también que por ahí otros países a nivel economía en sí están muchísimo mejor posicionados. Si bien aquí tengo los maniquíes en donde voy a estar con eso compitiendo, este, se compra en dólares. Este, a mí yo cuando vine para acá, sí o sí lo tenía que pedir en China y porque son los únicos, este, maniquí, la única marca en donde están preparados para, para la competencia. No se aceptan otros. Entonces, conseguir todos esos maniquíes en dólares, las clases, pagar las clases, la inscripción, todo es a pulmón. Por decir, este, qué sé yo, a mí me cuesta muchísimo, este, varios meses comprarme un maniquí. Por ahí en otros países los demás competidores, este, capaz que trabajen un día, este, y se compren el maniquí. Yo cuando lo compré, este, lo ponía al lado mío a dormir, de lo contento que estaba. Entonces, este, y los tengo ahí, al lado, este, todos los días y a veces me levanto a la mañana y practico, y practico. Pero todo, todo lo nuestro, las ganas, la necesidad, el sacrificio, es todo, este, doble esfuerzo a comparación de otros países. Y, y aún así estamos, este, aún así, en todas las dificultades adversas a comparación de otros países, estamos ahí en lo más alto. Y, y por ahí la gente eso no, no lo sabe, no lo sabe de qué se trata. Seguramente yo lo voy a ir comentando después en mis redes sociales de qué se trata. Pero, eh, 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 a los jóvenes, este, decirle que por ahí, eh, que luchen por sus objetivos, se propongan metas, sueños, que estudien. Y, que todo, que todo, este, va a llegar, este, mientras uno, uno quiera, este, va a poder lograr su meta y su objetivo. Bueno, Mati, muchas gracias. Bien, eh, gracias a ustedes, eh, y bueno, seguramente ya vamos ahí conociendo un poquito más y, y agradecerles, este, aquí a la ciudad de Salto, este, a la, a la municipalidad, a todo, a la gente, a los clientes que se llegan. La verdad que, que, que día tras día estamos, este, recibiendo, eh, gente nueva, eh, y eso, eso no solamente es, eh, por, eh, es por el servicio también que nosotros brindamos. La verdad que trabajamos aquí en equipo, eh, eh, y eso es muy bueno, este, tener una unión y, y poder, este, de esa manera, este, crecer tanto uno como el otro. Exacto. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Bien, muchísimas gracias y, bueno, este, mandarle, este, un saludo a mi familia y, y a mi Santiago del Estero querido y, bueno, este, pronto voy a estar viéndolo.